Bueno, este es un vídeo muy simple, ya sabéis de qué va la cosa, no voy a explayarme demasiado. Simplemente, es un nuevo preguntas y respuestas, dejad aquí debajo en la gira de comentarios vuestras preguntas para posteriormente elegir todas las que haya y hacer como voy haciendo habitualmente, que es sentarme delante del ordenador con las preguntas por delante y empezar a contestar todas una a una. Normalmente, hasta ahora, no hemos tenido un colapso, o sea, no hemos tenido preguntas como para que el vídeo dé para más de una hora y espero que, bueno, que la cosa siga así, a ver si seguimos creciendo y más preguntas, será una buena señal, ¿no? Si hay más suscriptores y más preguntas, pero, ¿qué lo he dicho? Que intento y procuraré responder a todo como vengo haciendo hasta ahora y ya está, ¿vale? Tanto preguntas que, no sé, cada día me dejáis preguntas por Instagram, lo que sea, da igual, o sea, ¿qué macros llevas? Sobre tips de alimentación, entrenamiento, lo que venimos haciendo básicamente, incluso alguna pregunta personal, si os apetece, no sé, preguntad lo que queráis, ¿vale? Preguntas y respuestas, entorno sobre todo relacionado con el fitness y conmigo alguna si queréis, no sé, ya sabéis a lo que me refiero. Como venimos haciendo hasta ahora, joder, que tampoco es nada del otro mundo, no me quiero enrollar demasiado, ¿vale? Que ya lo he hecho, así que nada, simplemente dejo este vídeo aquí para que no sepáis preguntitas aquí debajo y nada, bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, no, no, no le des, o sea, es un vídeo perro, solo informativo. Comenta si quieres hacer alguna pregunta y ya está, nada, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir confiando en mí, estoy teniendo muy buena acogida esto de preguntas y respuestas y parece que va bien, así que vamos a seguir con la sección, ¿no? Un abrazo y ¡a tope, hostias!